Poquito en la boca del estómago. La repetición de móvil, protege tu motor con móvil. Y viene el tiro de esquina, la pelota cerca del área. Gol. Gol, Motagüense. Llegó Wesley Decas. La pelota quedó rebotada. En la tabla, no la tiene fácil. Necesitan arrancar esos tres puntos. Ahí vemos el tiro de esquina y el aprovechamiento. El empujoncito que necesitaba el esférico para poner a celebrar a los azules. Sí, y es que Ronei Bernardes intercepta. Aquí está el cabezazo de Tejeda. Ronei intercepta, evita que la pelota vaya a lo profundo. Pero el rebote, que ya no puede controlar él, evita que caiga el gol. Pero ya el rebote no puede. ¿Para dónde llega? Estaba atento Decas y empujó el balón que ya se cobra. Y desde ahí, rápido al área para ver si alguien la pesca. Urmeneta a la baja, Urmeneta para el derechazo. ¡Gol! 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 De Real Sociedad llegó el empate. En 58 minutos. El rebote al poste. Ah, no, el tanto es de Ronnie Martínez. Es Ronnie Martínez, el jugador que anota la paridad. Así que para los que anotan, Ronnie Martínez. Ahí. Termina empujando. Bueno, un gol de mucha fuerza, de mucho empuje. Rugger muy bien en dos ocasiones, pero ya no podía hacerlo todo. Porque iba el remate de Yamalo. Alcanzó a pegarle, poste. Y Ronnie. En corto Antunes. Cliffox. Y ya se pierde la oportunidad para el equipo de Tocoa. Dairon le pega. ¡Oh, no, hombre, no, no! Ya apaguemos esta papada, vámonos. ¡Gol! ¡Gol de Real Sociedad! Jonathan Ruger que no va a alcanzar. Y con un golazo de otro partido. La Real Sociedad le da la voltereta al marcador. Y coquetea con quedarse con los tres puntos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Diana! El partido está por terminar. Ahí tenemos la repetición móvil. Nada podía hacer el guardameta. Rugger ante ese cañonazo. De verdad, este jugador que ya sabemos que es una amenaza. Con esos disparos. El control.